El reloj no marque las olas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezco otra vez no hagas lo que de esta noche para vivir nuestro amor y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor relóvete en tu camino porque mi vida se apaga Él es la estrella que alumbra mi ser llora y sin su amor no soy nada meter el tiempo en tus manos amaste esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca y sin su amor no soy nada y sin su amor no soy nada porque mi vida se apaga Él es la estrella que alumbra mi ser llora y sin su amor no soy nada meter el tiempo en tus manos hasta esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca no soy nada de mi amor no soy nada no soy nada la estrella que a la vela hacia su idiota por que nuncaüthey para que nunca testing por que nunca amanezca idea